Hola amigos, bienvenidos todos que nos están acompañando y bueno, con mucha alegría estamos haciendo este pequeño ciclo de cocina, tradición y cocina judía que nos convoca a todos y que nos trae la alegría de estar preparando ya para Shabbat, hoy es jueves, mañana ya es viernes y tenemos ya que tener todo preparado para no llegar a Shabbat muy cansados, así que hoy les traigo dos ideas diferentes, ¿por qué? porque ustedes saben ya les habíamos presentado mi nuevo libro que es celíaco diabético hipertenso tu mesa está servida, bien sin salirnos de las tradiciones y de los parámetros de la cocina judía tradicional y casher, les traigo dos recetas, una especialmente para celíacos y otra para diabéticos, con cualquiera de las dos se puede jugar, ¿verdad? lo que yo digo siempre, una receta dice por ejemplo que lleva ralladura de naranja, pero yo justo no tengo naranjas en casa, entonces le puse vainilla y lo mismo así con la otra, vamos jugando con los sabores, con las recetas, incluso si no tenemos vainilla, bueno tenemos canela, siempre con esos sabores, con esos agregados, ¿verdad? que está maquillando el sabor de lo que estamos preparando, entonces sí, yo ya les voy a leer primero la receta de lo que voy a ir haciendo, porque está en la página 207 del libro y son los besitos de naranja, que en este caso van a ser besitos de vainilla y los ingredientes son tres huevos, una taza de harina, media taza de leche en polvo descremada, una cucharadita de polvo de hornear, edulcorante resistente al calor a gusto, yo no les voy a dar marca, como ustedes se darán cuenta, pero cada uno le tiene que poner el edulcorante que está acostumbrado a usar, y dos cucharadas de ralladura de naranja o una cucharadita de esencia de vainilla. Y entonces sí, ahora vamos ya a empezar a prepararlo, preciso, ahí está. Bueno, acá tengo los tres huevos, simplemente los voy a esfumar un poquito nada más, porque no quiero hacer mucho ruido con la batidora grande, así que lo vamos a mover, así, simplemente como decimos para romper la liga de la clara, ¿verdad? Ahí está, así. Entonces ya acá le voy a empezar por poner la vainilla. A esta silla la integro con lo que es algo líquido, ¿verdad? Bien, de esta manera ya voy a ir incorporando la harina, tengo acá una taza de harina, que la voy a ir poniendo de a poco. Ya voy a retirar el batidor porque voy a andar mejor con la cuchara de madera. Ustedes saben que yo siempre digo, con cuchara de madera para todas las masas nos entendemos muy bien, incorporamos bien los ingredientes, es la herramienta imprescindible. Y saben que hay algo muy importante que les quiero decir, cuando tenemos un familiar o un amigo, alguien invitado en casa que es diabético o que es celíaco, tenemos que preocuparnos especialmente de atender la necesidad de esa persona, ¿verdad? Y sin que se note demasiado. Hacerlo discretamente, pero prepararle algo que esa persona puede comer con tranquilidad y se va a seguir sintiendo bien, que eso es lo que más nos importa. Entonces, bueno, acá ya le estoy agregando la leche en polvo descremada. Ahí está. Y tenemos ya todo pronto. Yo tengo acá un poquito más de harina, por si la precisaba. Pero lo más importante es tener a mano un edulcorante de confianza, ese que no nos va a cambiar el sabor de algo que queremos que salga muy rico, por supuesto. Ahí está. Entonces, así, esta masa es muy grata de trabajar y como ven, queda, yo diría como suavemente espesa. ¿Ven cómo cae de la cuchara? Y de esta manera, sí, lo que voy a hacer es llevarla a moldecitos individuales. Lo pueden hacer en moldecitos individuales, lo pueden hacer en una plancha y cortarlo en cuadraditos. Lo pueden espesar un poquito más, pero muy poquito, con media taza más de harina, por ejemplo, y poderlo poner de a cucharaditas en pirotines. Es a gusto. Yo busqué la forma de hacerlo tipo bizcochitos. Y entonces, así me quedaron. Yo ya se los voy a estar mostrando acá, porque me quedé muy contenta. Yo lo hice en estos moldes y entonces ven que quedaron así. Y lo más importante que les quiero mostrar es que estos se doraron, porque ahora les voy a contar de la otra receta. Estos se están bien doraditos del horno, ¿verdad? Bueno, y hay algo muy importante. Los moldes de siliconas, que a veces nos dicen, con el molde de siliconas no se pega nada. Bueno, no se pega nada, pero, pero, yo opté por hacer apenas una rociadita con el spray de aceite, porque eso sí me asegura que no se pega nada y que yo lo saqué así. Así, salen solitos. Entonces, de esta manera, yo lo puedo poner de este lado doradito o del otro lado, la pirámide trunca dada vuelta. Este, como fueron muy rápidos de cocinar, se hicieron en unos 10 minutos como máximo, en 180 grados. Y bueno, siempre los controlamos, ¿verdad? Por la potencia que pueda tener el horno. Bueno, pero así, ustedes ven que yo, lo que hago es poner... Quiero que no me... ¡Ahí está! Así lo voy a dejar caer en el molde. No lo llenamos del todo. Ustedes ya saben que todos los moldes lo llenamos hasta tres cuartas partes. Por ahí, no mucho más, porque así le permitimos que crezcan hasta arriba, que fue lo que pasó con estos. Y la verdad que quedan muy disfrutables, muy ricos, y nadie va a decir, ¡Ah! Tiene gusto adulcorante. Porque como vamos a elegir un adulcorante que sea suave, que sea bueno, y que pueda cocinarse con él, entonces no vamos a tener ningún problema de que nos altere el sabor que no queremos. Bueno, y así, ven, yo ya lo voy a llevar después al horno, y vamos a hacer otra vez una tandita de estas para compartir en familia. Porque eso es lo que extrañamos, que ahora cuando estamos dando recetas, no podemos convidarlos. Que es lo que a mí más me gusta cuando doy las clases en presencia, y que puedo convidar a todos los asistentes. Esa me la pierdo. Pero bueno, espero igual que ustedes lo disfruten. Bien, porque ahora vamos a ir a la otra receta. Ahí está. Entonces, este lo voy a dejar por acá. Bien. Sí, vamos a retirar esto que ya no lo vamos a usar. Bueno, y venimos con los otros ingredientes. Porque lo que vamos a hacer ahora son unos bocaditos, que ahora les voy a contar, que también están en el libro, y que son las galletitas de harina de arroz. Y las galletitas de harina de arroz, también pueden ser galletitas, pueden ser bizcochitos, como los que hice yo. Pueden ser como a ustedes más les guste. Pero son muy ricas, muy fáciles de hacer, y les gusta a todos, no solo a los celíacos. Pero especialmente para los celíacos es un bocadito dulce riquísimo, que se puede hacer con edulcorante, si lo quiere comer un diabético también, o se puede hacer con azúcar, porque el celíaco generalmente puede comer azúcar. Entonces, y queda, como les dije antes, en la posibilidad de jugar con las recetas, y eso, que disfruten todos lo más posible. Yo acá tengo ya la harina de arroz, y vamos a traer los demás ingredientes. Que tengo por acá, lleva un huevito, vamos a sacar esto para el costado. Ahí está, así no me quita el lugar. Tenemos el bol por acá. Y tenemos ya todo preparado. Ahí está. ¿Qué más tenemos? Ya tenemos todo, sí. Bien, creo que tengo todo acá, lo que preciso. Vamos a revisar la lista. La receta, que después les voy a repetir la otra también. Las galletitas de harina de arroz, que está en la página 194, tiene de ingredientes, media taza de margarina vegetal de bajas calorías, una taza de harina de arroz, edulcorante a gusto en polvo o líquido, pero, como les digo, puede ser con azúcar para celíacos. Un huevo y una cucharada de ralladura de limón o valguilla, como lo estoy haciendo yo. Y entonces, simplemente lo que vamos a hacer es poner la harina de arroz, que tiene una particularidad. Ahora, como es al tacto, no es como la harina común. Ustedes ven que sale, yo no les digo que es granulada, pero es un granito diferente. Entonces, cuando lo cocinemos, no esperen que se doren las galletitas o bizcochitos, como lo hagan, porque no se doran. Van a quedar blancos, pero riquísimos. Entonces, no esperen que se doran, porque si no van a quedar duros. Entonces, la forma de sacarlos es cuando apenas lo pinchamos con un palito y ya sale limpio, ya está. Ya los sacamos. Y los dejamos enfriar en una rejilla y quedan de fiesta. Pero si los dejamos dorar, como les digo, les van a quedar duros. Y eso es una pena. Así que ya pongo la harina de arroz acá. Perfecto. Tengo la margarina acá. Que hoy no la estoy batiendo para eliminar el ruido que uno hace, ¿verdad? Delante de la cámara, que es molestoso porque uno no puede seguir conversando. Pero no hay ningún problema porque la vamos a deshacer y se va a integrar igual en la masa. Ustedes van a dar una masa muy suavecita, muy linda. Yo incluso me preparé acá un poco más de harina de arroz o si preciso agregarle en el momento de poner la mano para amasar, ¿verdad? Que eso a veces puede pasar. Pero lo más importante es la prolijidad que tenemos que tener para hacer algo para un celíaco. ¿Verdad? Que no haya ni pizca de ninguna otra harina de las que no puede comer. Y que no llame tanto a la comisión de que a alguien le puede, digamos que a un celíaco le puede dar calor, le puede dar incomodidad de sentirse diferente. Bueno, eso es lo que hay que tratar, de que nunca se sientan diferentes. Entonces, ponemos la bandeja en la mesa, le decimos, esta es la bandeja que es indicada para ti y así se va a servir como todos y nada más. Pero no llamarle la atención porque eso creo que es fundamental para el respeto, para integrarlo a la mesa, para que se sienta cómodo, ¿verdad? Todo eso que es tan importante cuando queremos hacer un convite. Entonces, bueno, ya dejamos esto acá y lo que voy a ir es a ponerle un huevo. Tengo la vainilla, como les dije. Ahí está. Aprovecho este silencio para saludarte, mami, para decirte que acá está tu libro en Uruguay. Hola, qué lindo que estés por ahí. Ahí está otro sujeto que te quiere saludar. Hola, Silvita Divina. Hola, ¿cómo estás? Pero qué lindo. Qué acompañada que me tiene. Gracias, Andrés. En la mitad del día todo el mundo corriendo, pero estamos acá acompañando y con el libro divino acá en las manos en Uruguay. Reggio, gracias, gracias. Un beso grande y felicitaciones por ese libro bárbaro. Excelente, excelente, excelente. Gracias. Felicitaciones. Está buenísimo. Bueno, si un doctor me dice que está excelente, a mí me deja muy contenta. Gracias, Andrés. Nos vemos, Silvita. Chau, chau, chau. Chau. Bueno, acá le voy a poner el edulcorante, como les dije. Ahí está. Y tenemos la otra cuchara de madera por acá. Y ya. Y entonces lo que vamos a hacer es simplemente mezclar. Yo quiero preguntar, ¿quiénes están de la Olay de Viñamín? ¿Hay alguien de la Olay de Viñamín? Ah, no tenemos este... Ellos no tienen el micrófono abierto, pero pueden abrir, en realidad. Bueno, el que quiera abrir su micrófono para contestarme, me gustaría mucho saber quiénes están. Bueno, y si no, conversamos después al final. Con muchísimo gusto. Bueno, y así, ya vamos haciendo la masa. ¿Ven qué lindo que se va armando? ¿Ven qué lindo que se va armando? Perfecto. Traje el cuchillito para ya sacar todo de la cuchara. Ahí está. Yo tengo cucharas de madera, de recuerdo de todos los viajes, yo creo que hemos hecho. Siempre ando buscando cucharas de madera que sean especiales, que sea la mejor, que sea la mejor tallada, ¿verdad? De buena madera. Y así, realmente, uno trabaja muy bien, porque es la manera de trabajar más fácil. Bueno, y acá sí, voy a echar mano, porque esto no tiene escapatoria, y así voy a ir uniendo todo. Yo no sé si ustedes pueden ver de ahí, no sé. Pero bueno, todos sabemos lo que es juntar los ingredientes de una preparación en un bol. Yo trato de estar transparente y amplio, justamente como para poder mover la masa, ¿verdad? Pero yo ahora ya se los voy a mostrar, porque van a ver qué masa linda. No, no, no voy a precisar más nada de harina de arroz, que yo preparé por las dudas. Porque a veces vieron que se pega un poco en las manos, y es un poco incómodo de trabajar. Pero no es el caso. Entonces yo les quiero mostrar, miren qué linda que está esta masita, ya es un bollo lindísimo, suave, ¿verdad? Que lo podría poner, como les dije, o con cucharita en pirotines, o hacer bolitas, o lo que voy a hacer yo. Que los voy a hacer tipo bizcochitos. Y quedaron muy lindos. Ahora les voy a mostrar. Yo elegí también los moldes de cinconas, como les dije, y ya. Lo que hice fue armar así, pequeñas bolitas, y las fui poniendo en el molde. Y después, bueno, se acomodaron en el molde y estuvieron muy cómodos. Ahí está, así una bolita, la puse acá, la ajusté un poquito en el fondo, y así puedo hacer toda la masa rinde para unas cuantas bolitas. Y les voy a mostrar la que tengo prontas. Eso sí es importante. Vamos a sacar un poquito de masa de las manos. Ahí está, ya. Y como ven, estas quedaron así. Quedaron con la forma de la florcita del molde. Se pusieron muy cómodas y perfecto. Y yo lo único que le hice a los moldes es una rociadita, pero apenas del aceite en spray. Apenas. Y menos que pasar el papelito con aceite. Hacia penitas. Y entonces me aseguro que después hago esto y sale perfecto. Entonces, como ven, tenemos las dos preparaciones. Son muy fáciles. Yo ahora voy a repetir las recetas para que ustedes puedan anotarlas. Y estamos muy contentos con este libro, que bueno, ya está en Uruguay también. Y como les digo, es como dar a luz. Cada libro que sacamos, cada libro que hacemos, es realmente un hijo de papel nuevo. Así que realmente a mí me deja muy contenta. Vamos a sacar esto de acá. Ahí está. Es muy grato tener en cuenta las necesidades que pueda tener una persona que está sentado a nuestra mesa. Es muy importante, porque inclusive a veces no sabemos si a alguien le gusta una carne con una salsa dulce o no. Si le gusta solo con una salsa salada o no. Entonces, en esos casos, si no sabemos y no tenemos la confianza como para preguntar antes, entonces se prepara una salsa salada y una salsa dulce. Y es la mejor forma de salir del paso elegantemente. Es algo que, bueno, yo lo tuve incorporado siempre, en muchas épocas. En mi casa siempre había mucha gente invitada por el trabajo de mi esposo y después por el mío. Así que siempre estábamos teniendo en cuenta las necesidades o los gustos que tenía cada uno. Y de esa manera se iban todos muy contentos, pero aparte se sentían honrados, ¿verdad? De que sabían que lo estábamos preparando. Lo estábamos esperando con lo que esa persona necesitaba. Entonces es importante transmitir esto, porque a veces uno no se da cuenta. O uno dice, ay, qué lástima que no me lo dijo antes. Entonces, eso no puede pasar. Porque, claro, llegan a la mesa y la persona se queda mirando. No ha pasado nunca en mi casa, felizmente, pero sé que en otros lugares sí. La persona se queda mirando y dice, no puedo comer. Y así, por salud o por X motivo, no. Entonces, el dueño de casa y el invitado, los dos, la pasan mal. Así que, primero que nada, interiorizarse de qué necesidades puede tener o qué sabor le gusta más. Y de ahí en más, bueno, sabemos cómo agasajarlos. Y eso es, creo que lo más lindo de lo que podemos hacer. Yo les cuento que la semana que viene vamos a estar el jueves también a las 7 y media de Israel. Y vamos a darle un giro a este ciclo con algo que estoy segura que les va a interesar mucho. Y bueno, también lo vamos a pasar muy bien. Como ven, está todo servido para celíacos, para diabéticos, para hipertensos, por supuesto. En el libro están todas las recetas que dice, donde dice, pizca de sal, pusimos al costado y hipertensos no. Si hay algo que no le sirve al celíaco, ponemos celíaco no. Quiere decir, todas las recetas del libro pueden ser para todos. Pero hay que prestar atención, nada más en lo que está escrito. Porque la idea es esa. El libro fue hecho con esfuerzo, con muchas ganas, porque es un libro que queríamos hacer hace mucho tiempo. También nos llevó mucho tiempo hacerlo, por eso salieron los otros libros antes. Y nos da mucha satisfacción de saber que, bueno, vamos a ayudar, creo que vamos a ayudar a mucha gente con este libro. Si ustedes quieren comunicarse conmigo, ustedes saben que es por WhatsApp, 0525-801-228. Si es en Israel, si es del exterior, es en el 0 primero, es 972-525-801-228. Y por mail, silvia.ginerman.com. Y estamos a la orden. Nos va a encantar que nos hagan comentarios, nos va a encantar que les saquen una foto, algo rico que están haciendo. Y que también nos puedan pasar una receta, ¿por qué no? Pues siempre dije que mis clases son encuentros, no son clases. Siempre aprendí algo de alguna clase. Entonces, realmente es un placer cuando me pasan una receta. Y le voy a contar una anécdota cortita. Hace muchos años vi una charla de las tantas mías en un grupo de la tercera edad de la Keilah de Montevideo. Y era claro, toda gente mayor. Entonces, había una señora que andaba arriba de los 80 años. Y me dijo al final de la clase, yo te quiero dar una receta. Y le dije, me parece fantástico, ¿de qué me vas a dar la receta? Y me dijo, yo hago un licor de ciruelas que te va a encantar. Y efectivamente, anoté la receta. Hice el licor de ciruelas con la ciruela de molacha, la que le llaman, que es roja por dentro y por fuera también. Ustedes no saben qué delicia que me quedó, el recuerdo que me quedó de esa señora, a tal punto que en el libro El sabor de los recuerdos está el licor de ciruelas de ella. Qué lástima que no tenía el nombre de ella para ponerlo. Pero realmente, en cada clase siempre hay alguien que aporta algo. O que me dicen, sí, yo lo hago, pero le agrego tal cosa. O en lugar de eso, me dicen que está Perlita. Hola, ¿Perlita presente? Mirá, lo que pasa es que yo estoy lejos de la computadora, entonces no te veo muy claro. Pero si estás, me encanta. Por lo menos la sonrisa sí te la veo. Qué divina. Y bueno, todos son bienvenidos, todos son gente linda que nos acompaña y que estamos felices de encontrarlos así. Y recuerden, el jueves que viene, igual que hoy, acá en Israel siete y media, en el exterior depende de la diferencia de horarios, en Uruguay es a las dos y media, dos y media, ahí está, cinco horas menos. Y bueno, y nos encontramos también para relacionarnos, para eso, para coordinarnos y hacer las cosas ricas buenas y contarnos después cómo no fue. Les mando un cariño grande, que sigan haciendo todo lo rico, y ya si están en esta pantalla es porque les gusta estar, cosa que me hace muy feliz. Y les agradezco la compañía. Hasta el jueves que viene. Gracias, Genia, buenísimo. Te queremos. Gracias. Hola, Perlita. Perlita, no tenés micrófono. No tenés audio. Bueno, la tecnología no te llegó al barrio. Eso nos pasa muchas veces. Yo acá tengo mi apuntador, que es mi marido de un lado, mi hijo tecnológico por el otro, así que entiendo muy bien cuando no pueden. Pero, bueno, llamame después y charlamos. Besos. Besos. Chau. Chau, chau, Genia. Chau, chau. Muy bien todos. Igual.